Hace tres meses y medio se trasplantó mi hijo y su donante fue su hermana de cinco años. En este caso nosotros tuvimos mucha suerte de que su hermana sea la compatible de él, su alma gemela, pero no siempre se da. Es raro caso de que sus hermanos sean compatibles con el familiar que se enferma. Es por eso que estamos concientizando en esta campaña de sangre y de donación de médula porque uno es genéticamente igual, gemelo, a alguien en el mundo. Y cuando te enfermas de cáncer de sangre, si no estás registrado en la médula ósea, en donar médula ósea, es muy difícil y es desesperante el camino buscar la cura. Entonces lo que estamos haciendo acá, y yo estoy apoyando esta campaña, es que se sumen, es que se informen, de dar un poco de aliento, de informar de cómo se hace, de lo tan simple que es donar médula ósea. Eso, más que nada, concientizar a la gente. Donar médula es tan simple, es un paso de que venís, te registrás como donante de sangre y ahí decís para registrarte como médula ósea. ¿Cómo se dona? Se dona por sangre, por aféricis. Es un mecanismo que te pone en una maquinita, una vía en un brazo, se filtran las células madres y después lo que resta entra por tu cuerpo. Dura, eso depende de cada organismo, dura una hora y media, dos horas y media, pero no es agresivo, es tan simple como donar sangre. O sea, así se dona la médula ósea. Nosotros podemos perder dos horitas de nuestra vida, pero le damos al otro que no lo necesita, le damos vida para siempre, ¿no? Porque es una recontraayuda para curar estas enfermedades. Los requisitos para donar médula ósea es entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y nada, es así, tan simple. Se vienen, se registran acá en el centro de salud y de ahí le van a sacar todas las dudas. Pero es muy simple. Nosotros somos alma gemela de una sola persona en el mundo. Si se enferma esa persona o nosotros nos enfermamos y estás registrado ya en la médula ósea, se simplifica mucho el camino, ¿sí? No se desespera en la búsqueda de la donación porque donas vida. Dando médula ósea donas vida y le das vida a otra persona. Y eso es tan importante porque, como vuelvo a repetir, no todos tenemos la compatibilidad en la familia. De cuatro, tres no son compatibles. Así que es un número muy alto de no tener la compatibilidad. Estamos eso, para que se sumen, que no tengan miedo, que es muy simple y es muy gratificante dar médula ósea como dar sangre. Yo creo que es lo más grande y un acto de amor muy puro para otra persona. Gracias. Gracias. Gracias.